Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Naive Spain, bienvenidos un domingo más, aunque no lo es un domingo más, ahora os explicaré por qué, pero bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es el tercer domingo de junio, concretamente 19 de junio, y en muchos países de todo el mundo, concretamente en países americanos y también en China, hoy se celebra el Día del Padre. Por ejemplo, en España se celebra el día 19 de marzo, ¿vale? Que es San José y coincide que es el Padre de Jesús, ¿vale? Pues hoy, 19 de junio, se celebra, repito en muchos países, el Día del Padre. Y estas dos marcas que estáis viendo, Wii y Zibibi, ya sabéis que son marcas chinas, por lo que, para celebrar el Día del Padre, que también se celebra en China, hoy 19 de junio, han sacado un pequeño regalo para todo el mundo que compréis a partir de hoy, hasta que se agoten navajas Zibibi o Wii. Lo que hay en este sobre, os lo enseñaré al final del vídeo, ¿vale? Pero ya os puedo decir, para que estéis tranquilos, que voy a sortear entre todos los que me dejéis un comentario a este vídeo, lo que hay dentro del sobre. Bueno, lo que hay dentro del sobre, no. Este sobre, este sobre, yo tengo el mío abierto ya, este sobre, voy a sortearlo entre todos los que me dejéis un comentario a este vídeo. Pero para saber lo que hay dentro y para conocer la pieza que hoy os traigo, como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro. Zibibi, ya sabéis. Por encima de la Elementum, al menos a mí, me gusta muchísimo más. Por su forma, por su tipo de apertura, por sus materiales, por su acero, para mí, se ha convertido en la mejor EDC de toda la marca Zibibi. De hecho, la llevo utilizando como un mes, más o menos. Y en el vídeo anterior, en el del EDC, que me trago, en el del EDC, no quise mostrárosla porque sería la tercera de esas que os mostré, ¿vale? Pero no quería enseñarosla porque, digamos, que haría spoiler del siguiente vídeo. Así que, mis tres modelos más usados como EDC serían la Victorinox Bugout, la 112 Slim Pro TRX y, como no, esta Zibibi Altus, que os vuelvo a repetir, que me ha vuelto absolutamente loco. Y que es una de mis tres EDC por excelencia. Caja blanca, caja típica de Zibibi. Una caja que, bueno, me gusta. Es una caja pequeña, sin mucha pretensión, pero no sé, muy limpia. Me gusta bastante, la verdad. Aquí nos ponen las redes sociales de la... Aquí nos ponen las redes... A ver si enfoco la cámara. Nos ponen las redes sociales de la marca. Bueno, es una presentación que me gusta. Y me gusta, sobre todo, por el estuche que va dentro. Y es que, ya sabéis, como siempre os digo, que soy muy fan de los estuches de las navajas, pero estuches que sean un poquito proporcionales a la navaja. Y estos de Zibibi o los de Wii, que, ya sabéis, Wii diríamos que sería la marca premium y Zibibi la marca más económica, ¿vale? Digamos que juntas forman una empresa, podemos decir, pero Wii, productos premium, Zibibi, productos más económicos, pero ojo porque Zibibi se ha convertido en los últimos años, realmente... Voy a ver si doy un poquito más de luz. A ver, perdonad. Ay, voy a dar un poquito más de luz. Zibibi se ha convertido en el último año, en los últimos meses, en una de las marcas más conocidas del mundo de la cuchillería, más usadas y con más fans. Porque la verdad es que lo que nos ofrece Zibibi es increíble, ¿vale? Es verdad que en España salen un poquito más caras de lo que costarían en Estados Unidos o en China, ¿vale? Pero es normal por el tema de importación. Pero en sí, calidad-precio, Zibibi me parecen la hostia. Dicho esto, estuche para proteger nuestra navaja, para transportarla, mejor dicho, de manera más fácil, sin que le pase absolutamente nada. La tengo aquí. Obviamente, repito, es una de mis navajas más usadas. La tengo metida dentro de esta bolsita para hacer la presentación. Y dentro, como siempre, de estos estuches. Estuches que son muy amorosos, ¿no? Da ganas de pasarlos así por la tara, así. A mí me gustan mucho. Bien, se me ha caído la pegatina. Pegatina de la Zibibi Elementum. Me gustan mucho los detalles que tiene Zibibi y Wii de ponerte pegatinas, la verdad. Etiqueta típica que no sirve de mucho, pero bueno. Bueno, luego, digamos que esto sería como la garantía, ¿no? Las instrucciones de uso de la Zibibi de la marca. Y luego, siempre viene con un pañito de microfibra para que podamos limpiar nuestras navajas, nuestras gafas o lo que sea, ¿vale? Digamos que hace las funciones de un Hank, por ejemplo, ¿no? Pero sirve para un montón de cosas. Y vamos a empezar a ver, repito, la que para mí es la mejor navaja Zibibi de todo el catálogo. Y aquí la tenemos. Zibibi Altus. Os digo una cosa. Antes de comprarla, yo le estuve dando muchísimas vueltas porque en las fotos de internet, en las fotos que podáis ver a través de internet, parece muy grande. La forma hace que esta navaja, a mí al menos, me pareciese muy grande. Y cuando la compré, es verdad que podéis ver las medidas y demás, pero no sé. Yo me fijaba en las fotos, en los vídeos y a mí me parecía realmente grande. Pero es verdad que luego cuando llegó a casa, dije, hostia, pero si es pequeña. Bueno, pequeña no es, ¿vale? Y ahora os la enseñaré. Pero bueno, quiero que veáis lo que engañan muchas veces las fotos de internet o incluso los vídeos, ¿no? Voy a enseñarosla un poquito así por encima, antes de verla al detalle. Y vamos a empezar a abrirla. Bueno, he de deciros, cuando la tenemos en la mano, se siente una navaja ligera, ya que pesa alrededor de los 88 gramos. Y además, se siente una navaja, no sé cómo decirlo, robusta a la vez que ligera. Esta navaja engaña, tiene algo que me hace siempre dudar, pero para bien, digamos así, ¿no? Tiene una longitud cerrada de 105 milímetros, por lo tanto sería un poquito más grande que una, digamos, que una Victorinox. Y el tipo de apertura que lleva, como estáis viendo, es Zoom Stutz o de tipo perno. Para abrirla, podemos abrirla de esta manera. Abre muy suave, muy, muy suave, ¿vale? Ya os estoy adelantando el bloqueo, pero esto es así. O podemos lanzarla, que se lanza muy fácil. En este caso, poniendo el pulgar encima, ¿vale? Yo era de los que estoy acostumbrado a las Bench Maze, que la lanzo con la uña, porque lanzan muy suave, pero en este caso, ¿vale? Para estas Zivivi, lo mejor es lanzarlo con el propio pulgar. ¿Vale? Esto es un... Puede ser que para algunos les resulte una tontería lo que estoy diciendo, pero ojo, repito, porque hay mucha gente que como yo, lanza con la uña, así, ¿veis? ¡Pah! Y con la uña cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale? Estas son más para lanzar con el pulgar y la verdad es que sale prácticamente como si fuese automática. ¿Que queréis abrirla de otra manera? Podéis pulsar el bloqueo, que luego hablaremos de él. Podéis, fijaros, ¿veis? Lo pulsáis y con un movimiento de muñeca también abriría nuestra navaja, ¿vale? Pero lo mejor es que... ¡Cojones! ¡Ay! Lancéis con el pulgar o abráis de manera suave con el pulgar, ¿vale? Ya os digo, la apertura es muy, muy suave, muy, muy suave, gracias al rodamiento de bolas de cerámica que lleva, ¿vale? Dicho esto, una vez abierta, vamos a fijarnos en su hoja. Vamos a ponerla ahí cerquita. Fijaros estéticamente qué pasada. En serio, estéticamente me parece brutal. Pero brutal. Es que me encanta esta navaja. De verdad os lo digo. Por encima de la Elementum, ¿eh? Estéticamente a mí me parece brutal. Tiene unas líneas, tiene... No sé, a mí me gusta muchísimo. Repito, a mí a primeras me parecía una navaja grande, quizás demasiado agresiva por el tipo de la hoja, por el conjunto. Ya no tanto por el tipo de la hoja, sino por el conjunto, por la forma. Pero de verdad, una vez que la tenemos en la mano, es una locura. De verdad, es una locura. A ver, hoja de tipo Drop Point, con acabado satinado. Como estáis bien, me llama mucho la atención que en estas CBB, yo creo que en muchas o en todas CBB, no pone absolutamente nada la hoja. Ni la marca, ni el tipo de acero, ni absolutamente nada. He de deciros que la longitud de la hoja es de 75,5 milímetros, y el espesor de esa hoja es de 3 milímetros. En la parte de arriba del lomo, como veis, tiene una cremallera para que podamos apoyar nuestro pulgar y hagamos trabajos un poquito más finos, ¿no? Y que la longitud total abierta de esta CBB Altus sería de 180 milímetros. Una vez vistas las medidas, vamos a seguir con la hoja. Y es que la hoja está fabricada en acero Nitro-V. Un acero inoxidable vendido por New Jersey Steel Barron, que se lanzó por primera vez en el año 2017. O sea, es un acero relativamente nuevo. Sus dos componentes principales serían el nitrógeno y el vanadio, que le otorgan una alta dureza, una mejor retención de filos, y también una buena resistencia a la corrosión. Perdón. La dureza de este acero estaría entre los 59 y los 61 HRC. A pesar de su dureza, dicen, yo no lo sé, a mí no me ha tocado todavía afilarla, dicen que no es difícil afilar este acero. Y toco ahora hablaros de una de las partes más desconocidas de esta CBB Altus y de todas las CBB que lo llevan. Os estoy hablando del Baton Lock, un seguro patentado por CBB que destaca, según ellos, por ser muy seguro y muy sencillo de utilizar. Y es verdad que en cuanto a sencillez, me recuerda muchísimo al de las Benchmade. Lo que sí que no dice CBB es que este tipo de navajas son muy, muy adictivas. El hecho de que se pueden abrir tan fácilmente gracias a esos rodamientos y a ese perno que hace que casi que la navaja sea automática, y el hecho de que lleve este bloqueo que es tan sencillo de desbloquear hace que podamos pasar horas y horas y horas abriendo y cerrando nuestras CBBs. Así que CBB no lo dice, pero ya os lo digo yo. Ojo con estas navajas que son súper, súper, súper adictivas. Y volviendo otra vez al bloqueo, digamos que es muy sencillo, como antes os decía, desbloquearlo. ¿Veis? ¿Veis ese botón que lleva aquí? Pues simplemente tendríamos que pulsar en él. Solo lo llevan un lado, no los dos. Simplemente tendríamos que pulsar en él y la hoja ya se cerraría. Así de sencillo es desbloquear nuestra CBB gracias a ese sistema de bloqueo Baton Lock. Y diréis, oye Marcos, ¿qué te ha parecido el seguro? ¿Irá bien? No deja de ser como plástico. Bueno, yo he estado mirando, antes de hacer este vídeo, en foros y en grupos americanos, y la verdad es que prácticamente todas las opiniones son positivas. Prácticamente todas. Es verdad, como pasa con las Benchmades, que algunos de los muelles han fallado, pero, repito, este bloqueo ha causado muy buenas impresiones dentro del mundo de la cuchillería. Y la verdad es que yo, lo que he usado esta navaja, no he tenido ningún problema. Bueno, de hecho, ya veis cómo va. Y yo sé de alguno, sí, tú seguro que me estás viendo, que no para de abrir y cerrar estas navajas y tampoco ha tenido ningún problema. Así que, en principio, seguro muy recomendable este Baton Lock de CBB. Toca ahora hablar de las cachas. Cachas fabricadas posiblemente en el material que más me gusta en el mundo de la cuchillería. Y es G10. Cachas que, como estáis viendo por dentro, llevan unos liners aligerados, creo que lo veis ahí, ¿vale? Hechos en acero inoxidable, ¿vale? Pero las cachas G10. Es verdad que no es el G10 de Spiderco, pero es un G10 con muy, muy buena pinta. Tampoco es el G10 de Back, pero, repito, es un G10 con muy, muy buena pinta. Es que, claro, si queremos que la navaja cueste poco o no cueste mucho, digamos que el G10 no puede ser todo lo premium que queremos. Vamos a fijarnos también en el mango, o sea, en el mango en sí, en la forma del mango, ¿vale? Me gusta muchísimo este rebaje que tiene aquí para que podamos colocar nuestro dedo índice. Fijaros cómo queda en la mano. A mí me vuelve absolutamente loco esta Civivi Altus. Voy a ponerosla otra vez por ahí para que veáis la forma. Fijaros en la parte de atrás también cómo recoge y hace que nos encaje perfectamente la mano. Y ya por último nos vamos a la parte de atrás donde nos encontraremos con un clip. Un clip de los que a mí me gusta. Clip de porte profundo removible en dos posiciones. Es verdad que esta navaja, yo sé que hay gente que le gusta, no tiene agujero para cordón fiador, pero supongo que si quisiéramos meterle un poco de paracor, un poco de cordino, se lo podríamos amarrar sin problema a este agujerito, del clip. Bueno, pues vamos ahora sí con lo que todos estabais esperando y es saber el contenido de este sobre y también saber cómo conseguirlo. Antes os decía, We Knife y Civivi pertenecen a la misma empresa o al mismo grupo. Son dos marcas chinas, una más premium que otra, que para celebrar este Día del Padre del 2022 han sacado, no a la venta, porque no se vende, pero han querido dar un detalle para toda la gente que a partir de hoy compre una navaja Wii o compre una navaja Zivivi. ¿Vale? Así que si queréis conseguir este sobre, lo que hay dentro de este sobre que ahora os voy a enseñar, digamos que existen dos maneras. La primera es que paséis por la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que os compréis una navaja Zivivi. Así que a partir de hoy y hasta fin de existencias, cada vez que compréis una navaja Zivivi se os regalará este sobre con lo que hay dentro. Pero, por lo que sea, pues decís, oye, pues mira, yo no me puedo comprar una Zivivi ahora o es que me la compré ayer o lo que sea. Si queréis conseguir este sobre y lo que hay dentro, por supuesto, bueno, pues la segunda forma de hacerlo es que me dejéis en los comentarios de este vídeo pues un comentario, ¿vale? Poniéndome lo que queráis y entre todos los que me comentéis os sortearé este sobre cerrado y diréis, pero enseñaros lo que hay dentro. Venga, pues os lo enseño. Ahora vamos a poner este por aquí y voy a enseñaros el mío, el que yo ya tengo abierto. Esto por aquí mejor. ¡Ay! Bueno, ¿y qué hay dentro de este sobre? Bueno, pues lo principal sería que está muy de moda un Hank. Un Hank con la marca, con bordado, con el logotipo de We Knife y Zivivi. Un Hank más grande, por ejemplo, que los de EDC Hanks. Un cacho más grande, ¿eh? Un Hank que podemos utilizar o bien de recuerdo, ¿vale? O bien para limpiar nuestra navaja, para limpiar nuestras gafas, para limpiar cualquier cosa que se nos ocurra. Luego, aquí dentro, ¿qué tenemos también? Pues tenemos un cartoncito, una tarjeta, donde nos dicen todo este texto, ¿vale? Que tampoco voy a revelar porque es un poquito sorpresa. Oye, o paráis el vídeo o el que quiera conseguir este texto o saber qué pone, que se compre una Zivivi. O que escriba y deje un comentario en el sorteo. ¿Y qué más podemos ver aquí? Bueno, pues aquí sí que tenemos un plastiquito donde podemos encontrarnos el logo de WeKnife, el logo de Zivivi, la típica etiqueta, esta, y tres pegatinas diferentes. Donde nos encontramos la Zivivi Banter, ¡uy! ¡Qué chiquitina! La Mini Banter esta, donde nos encontramos otra Wii, que esa no la tengo controlada yo, donde nos encontramos una Elementum, que creo que es la misma pegatina que antes, y donde nos encontramos la Wii Banter, que por cierto tuve y por lo que sea, pues aún no le he hecho vídeo. Así que nada más chicos, no me demoro más, recordad que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrarlo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita, dejadme en los comentarios lo que queráis decirme para de esta manera entrar en el sorteo de este Hank de WeKnife, que como todos habréis adivinado, es cosa de Cuchillería Gómez, colaborador oficial de Knife Spain. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!